¿Con esperanzas este 2022 de poder volver a celebrar Segado? Muchas esperanzas, por su parte sería la primera vez que se celebre desde que nos reconocieron como fiesta de interés turístico autonómico. Y eso implica que la feria de ganadores ha tenido un reconocimiento que nos obliga a que cada año brille más, cada año se invierta más, cada año vengan más cabezas de ganado y sea conocida más nacional, incluso internacionalmente. Así que estamos encantados de que se pueda celebrar y esperemos que las medidas sanitarias que se bajo el COVID vaya desapareciendo para que estas medidas nos puedan permitir celebrar.